La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy tenemos un tema, pero súper importante e interesante. Fíjense, vamos a hablar del acompañamiento de los padres en el proceso educativo. ¿Qué importancia tenemos los padres en este proceso educativo de nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a acompañar? ¿Cuál es el límite de ese acompañamiento también, verdad? Porque hay padres que o no se involucran o ya están ahí a punto de hacer las cosas por sus hijos. Bueno, obviamente que el término medio sería lo ideal, pero de esto vamos a hablar con nuestra invitada, la licenciada Otilia Ríos. Ella es psicóloga y docente, jefa del Departamento de Participación Estudiantil del Ministerio de Educación. Y este es el dato que tenemos. El niño es un vivo reflejo de lo que vive en sus casas, que transmite en sus afectos, en sus actos y en su desempeño académico. Los padres influyen en gran medida en la actitud de sus hijos, debido a que ven en ellos un modelo a quien seguir. La integración del colegio y la familia permite una coherencia en la información y educación que se imparte. Qué importante es poder involucrarnos, es saber involucrarnos y querer involucrarnos en toda esta vida de colegio, de escuela de nuestros hijos, en esto del aprendizaje, de poder conocer a los profesores, de poder saber cómo piensan, cómo se está desarrollando, cuál es el colegio, la escuela que elegimos. Todo eso es importante. Vamos a hablar de ese tema en el programa de hoy y cómo podemos ayudar a nuestros hijos en esta maravillosa aventura que es el aprender. Nosotros comenzamos el programa agradeciendo, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Agradecemos a ustedes que están del otro lado acompañándonos, a los profesionales que nos visitan y nos traen su conocimiento, porque es de bien nacidos ser agradecidos. De esta manera comenzamos el programa. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo recibo a nuestra invitada, la licenciada Otilia Ríos, psicóloga y docente, jefa del Departamento de Participación Estudiantil del Ministerio de Educación. Y ya volvemos. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Otilia Ríos. Ella es psicóloga, docente, jefa del Departamento de Participación Estudiantil del Ministerio de Educación y Cultura. Y le queremos, bueno, agradecer, dar la bienvenida y agradecer su presencia. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Bien, gracias por la invitación, muy amable, para tratar este tema sumamente interesante, como docente y por sobre todo como padres. Así mismo, así mismo. Bueno, y queremos hablar de esto, del acompañamiento de los padres en el proceso educativo. Y me gustaría, justamente, como docente y como madre, ¿verdad? Que nos explique la importancia de este acompañamiento de los padres, de que los padres se involucren en todo este proceso educativo de los hijos. De hecho, que nuestro rol principal como padres es eso, acompañar a nuestros hijos. Y sobre todo en la educación. Pero es un acompañamiento supervisado, un acompañamiento al lado, caminando juntos. No el padre que, o la madre que le hace todo a su hijo, le tiene completito. Porque tenemos también esa situación. Que, especialmente en las tareas escolares, el padre o la madre le hacen todo. Y se acostumbran a eso nuestros niños. Ellos son rápidos para acostumbrarse, para habituarse a eso. Se habitúan a eso y después ya no son capaces de trabajar solos, de hacer solos. Crean un hábito malo. Y sus criterios también ya toman otros parámetros. Entonces, el acompañamiento tiene que ser limitado desde el punto de vista de conciliar ciertas situaciones con nuestros hijos y llevarlos a un puerto que les sirva para la vida. No solamente a nivel escolar, sino para la vida futura. Para que puedan discernir realmente dónde van, qué van a hacer, cómo van a hacer, cómo van a llegar buenamente a esa situación. Claro, y ese es un desafío que tenemos los padres, ¿verdad? Porque dependiendo también de qué mochila trae cada uno, cada padre, digo, cuál fue su relación en la familia con sus padres, con el colegio, cómo fue la experiencia. Porque si viene una familia que son todos muy exigentes y que lo que importa es sacar la mejor nota, va a actuar de una manera, el papá o la mamá. Y si viene una familia donde no tenía importancia, anda y salva nomás, también va a actuar de otra manera, ¿verdad? Y se juntan dos personas que vienen de mundos diferentes a tener un hijo y a educarles a ese hijo, ¿verdad? Y a poner esas pautas. O sea, todo depende mucho de cada familia. Claro, por supuesto. Por eso siempre hay que buscar el término medio. Aquel padre que le da todo sin pensar en las consecuencias, por supuesto que sus hijos van a asimilar esa situación y van a estar esperando todo siempre. Aquel padre que abandona, que deja, que bueno, que puede hacer lo que quiere, también va a tener otra circunstancia. Por eso el término medio siempre es bueno, siempre tenemos que buscar eso. Y de repente es difícil ser padres, pero desde el momento que queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que buscar ese balance. Tenemos que apoyarnos, incluso escucharles a ellos. Nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos. Pero así como hay padres que vienen de esas situaciones, de esos hogares y quieren volver a implementar eso mismo, ¿verdad? No siempre se da eso. Ahora tenemos padres que comprenden esa situación, que saben no porque yo viví esto voy a volver a dar esto. Son muchos ya los que saben también eso, por suerte. Bueno, ¿y cuál sería el método o cómo, cuál sería el consejo que usted podría darnos a los padres de cómo hacer este acompañamiento sin asfixiar a nuestros hijos, sin involucrarnos, o sea, ser el papá que se convierte en el alumno, más o menos que en muchos casos, o, o sea, ese término medio, ¿cómo, qué sería? Claro, sin invadir el territorio de nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que saber escuchar por sobre todas las cosas. Nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos. Ellos quieren hablar, quieren expresarse. Ellos tienen sus criterios propios. Y por sobre todo eso tenemos que aprender de ellos. No invadir ese territorio que ellos tienen. De repente ellos quieren estar solos, bueno, dejémosle solos. De repente quieren compañía, vamos a escucharle. Allí también se da casos que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes dicen, no, no quiero que te vayas al colegio, papá, no quiero que te vayas mamá al colegio, porque qué pelada, dicen, es lo que más utilizan, ¿verdad? Sin embargo, eso es una manera de pedirnos que sí estemos al pendiente un poco de ellos. En nuestra experiencia en las instituciones, por ejemplo, nuestros jóvenes mismos, vino hoy en la reunión mi papá o vino hoy en la reunión mi mamá, es lo primero que nos preguntan. Cuando termina esa reunión, ellos se acercan a preguntar. Están esperando. O sea, ese rechazo es solamente un disfraz que ellos ponen porque creen que son independientes. Y eso generalmente hacen los varones, los hijos varones, porque si no, sus compañeros que le cargan, que le dicen, y no quieren pasar por esa situación. Pero es mentira, es solamente un disfraz. Ellos están esperando de nosotros. Claro, porque, y además, eso es algo, usted que es docente también, eso es algo que siempre, la presencia de los padres en las reuniones de colegio, en el, de repente, ir a hablar con los profesores o pedir una reunión cuando uno se da cuenta que no está funcionando bien algo, ¿verdad? O por lo menos para conocer al profesor, quién está con nuestros hijos todos los días, o quiénes están. Eso hace, es como un punto a favor del alumno en la visión del profesor. Porque ve que, bueno, viene una familia, su papá y su mamá se ocupan, están preocupados. A lo mejor, incluso ese papá y esa mamá no pueden asistir a una reunión de padres, pero avisa. Pero antes ya vino, ya tuvo ese contacto. Entonces, el docente se da cuenta que es un chico que está, que está cuidado, que tiene esa, que los padres están interesados. Que tienen el apoyo, que tienen el acompañamiento. Por eso muchas veces, desde las instituciones, objetamos un poco también que los padres digan, no tengo tiempo para mi hijo, para mi hijo. Yo le traje al mundo. Claro. Tengo que tener ese tiempo para él. Cinco minutos al día. Es un cinco minutos bien ganado. ¿Verdad? Pero es un cinco minutos de calidad. No debería ser de cantidad, porque podemos tener el día todo con nuestros hijos. Pero si no es de calidad, tampoco sirve. Si no hay conexión. No. Claro. Tampoco sirve. Entonces, el resultado, eso se ve. Chicos bien cuidados, chicos acompañados, son chicos que tienen mejor rendimiento escolar, mejor actividad social y aquellas sustancias o elementos ilícitos estarían lejos de ellos. Sin embargo, lo contrario. Aquel chico que está a su libre albedrío, entonces sí tienen todas esas dificultades. Y eso fácilmente lo captamos dentro de nuestras instituciones. No, y además los niños tampoco nos tienen la culpa de que los padres se involucren o no. ¿Verdad? O sea, no son los responsables los chicos. Puede haber, son excelentes alumnos también, pueden ser excelentes, pero los padres no se involucran. Entonces, ese es un problema que también seguramente el colegio, la escuela, los maestros hacen, tratan de entrar en contacto con esos padres. ¿Verdad? Se hace eso. De hecho que sí, de hecho que sí, de repente buscamos todas las formas posibles. Hay padres que se resisten absolutamente. Entonces, pero se busca todas las maneras. Recuerdo cuando una profesora guía en una institución me decía, ya gasté todo mi saldo del mes llamándole a tal persona, no viene. Su hija ya está en serias dificultades, no sé qué más hace. Bueno, vamos a su casa, hicimos por supuesto. ¿En serio? ¿Se fueron a la casa? Sí, sí. Llegamos a, de hecho que en las instituciones hacemos de todo. Hacemos de doctores, de psicólogos, de enfermeros. Yo sé eso, pero eso de ir a la casa a hablar al papá. También, también, porque ya una situación muy extrema, ¿verdad? O sea, que si no hacemos nosotros adultos, ¿quién va a hacer por ese chico? Y esa era una niña, esa niña le pedía a gritos, ¿verdad? Que se le atienda. Entonces, llegamos, tuvimos resultados positivos en el momento, pero después le llevaron de la ciudad, fueron a otro lado y nos enteramos que de vuelta cayó en situaciones difíciles, lastimosamente, pero hay cosas que ya salen también de nuestra situación. Claro, por supuesto. Ya no, no, no podemos. Por supuesto. Lo importante es que los papás acompañemos este desarrollo del niño que está estudiando, como que acompañemos en todos los aspectos de la vida. Que los hijos se sientan que si necesitan, le llaman y ahí está la mamá y el papá. Eso es lo que, ¿cómo se logra? O sea, magia tenemos que hacer mamá y papá, pero tenemos que hacer y se le puede hacer, pero los niños tienen que saber que cuentan con la mamá y con el papá. Tampoco estar ahí todo el día encima que no les dejamos respirar, ¿verdad? Pero que sepan que tienen ese apoyo. Sí, de hecho que tenemos que ser un poco de magos también en esa situación. Y como dije, escucharles, demasiadas cosas tienen que contarnos. Al escucharles que ganamos, hacemos esa comunicación con ellos. Hacemos ese diálogo, pero no solamente el diálogo de cómo te fue hoy, qué tareas hiciste, ¿verdad? Sino que te sentiste bien, te pasó algo, te duele algo, ¿verdad? Entonces de a poquito también aquellos chicos, aquellos niños, hijos nuestros, que son reacios, acercarnos, de a poquito van a entender que sí pueden confiar en nosotros. Y como magia justamente, vamos a hacer que de a poquito se acerquen y ellos nos cuenten sus cosas y nos pidan ayuda, colaboración, que es lo que cuesta mucho. Pero si tenemos esa apertura con ellos, se facilita la situación. Sí, 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 sí. Así, aunque nos cueste, tenemos que hacer, por eso somos padres, ¿verdad? O sea, nuestros hijos tienen que saber que no importa lo que pase, cuentan con nosotros. Claro. Y nosotros vamos a estar ahí para ellos. Es nuestro rol y no podemos delegarle a nadie. Así mismo. Porque hay, una cuestión es la educación, que es la información en la escuela o en el colegio. Y otra cosa es la educación, que vos y yo le damos a nuestros hijos, que es lo que realmente son los valores y todo, ¿verdad? O sea, no podemos pedir que la escuela o el colegio se ocupe de eso. Claro. De hecho, desde que la educación es una transmisión de conocimientos, eso se hace en todo momento, en cada circunstancia, en cada situación. Cada uno es de su rol, ¿verdad? En la casa, en la escuela, en la calle. Por eso el aprendizaje es constante y es de toda la vida. Así mismo. Eternos aprendices de la vida somos todos. Y bueno, nuestros hijos están en la escuela, en el colegio y tenemos que ayudarles también. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, continuamos. Tenemos mucho que hablar con nuestra invitada, la licenciada Otilia Ríos, psicóloga y docente. Continuamos charlando con nuestra invitada, la licenciada Otilia Ríos, psicóloga y docente. Toma nomás tu cafecito, Otilia, porque yo le hablo, le hablo y no le dejo ni tomar nada. Y tenemos, vamos a aprovechar para pasar este material, señor director. Tenemos un material que habla justamente de esto, la influencia de los padres en el rendimiento escolar. Vamos, por favor. Influencia de los padres en el rendimiento escolar. El hogar es la primera escuela del ser humano, donde adquiere sus primeras nociones de la vida. Se inculcan los valores y se prepara el camino para que el niño se enfrente con los retos escolares de su infancia y de su vida entera. Las acciones y actitudes de los padres tienden a revelarse en la conducta y aprovechamiento de sus hijos en la escuela. Si bien el rendimiento escolar de los niños depende de muchos factores como la relación con sus compañeros, la preparación de sus profesores para enseñarlos adecuadamente, el ambiente familiar juega un papel de suma importancia en este sentido. Bueno, está correcto eso, licenciada. Está correcto. De hecho, que la relación padre-hijo o familia-niños, ¿verdad? Porque de repente tenemos hogares donde o falta mamá o falta papá, ¿verdad? Y un miembro de la familia o incluso muchas veces extraños se encargan de ese niño. Pero si esa relación es positiva, todo va a ir bien. Y ayuda mucho a que el rendimiento escolar del joven, del niño, del adolescente vaya para arriba. Si tenemos situaciones discordantes en este aspecto, incluso por la situación, por la forma de caminar, por decir más rápido, nosotros ya nos damos cuenta. Algo está pasando, algo, ellos mismos, ¿verdad? Se acercan, de repente parecen esos gatitos que ronronean a nuestro lado y nos duele mucho muchas veces. Hubo un caso también en una institución, una niña así, era sumamente inconstante su asistencia en la institución. Como orientadora le llamé a la mamá y le hice una entrevista. Le dije, está faltando mucho, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llega? Por supuesto que la mamá se molestó muchísimo. Me dijo que estaba mintiendo, que no era así, que su hija todo el día. Y le dije, señora, puede que salga todos los días, pero aquí tengo el récord, aquí está su inasistencia. ¿Qué podemos hacer? Nosotros queremos ayudar solamente. Sumamente molesta la mamá. La mamá se retiró, me dijo que yo nomás no le quería a la hija, todo eso. Al poco tiempo, la nena siguió viniendo al colegio, la nena digo, porque 15 años tenía cuando eso. Siguió viniendo al colegio y al poquito tiempo, por supuesto, ya vimos su pancita. La acogimos, le tuvimos súper bien, nació en ese año escolar, el bebé estuvo con nosotros, pero la mamá nunca más apareció en la institución. Después, por otra señora, por otra mamá del grado, nos enteramos que la mamá tenía mucha vergüenza. Quedó con mucha vergüenza porque ella confió mucho, confió entre comillas mucho en su hija, pero tampoco le dio las herramientas para que esta niña sea sincera con ella. Mamá, esto está pasando, entonces esa herramienta no tuvo esta niña. De ahí que la relación positiva en la familia, dentro de la familia, padres, hijos, familia, hijos, es de suma importancia. Para estas situaciones, para el rendimiento escolar y para que ellos sean sinceros con nosotros. Claro, además el diálogo, ¿verdad? Porque en este caso, la hija no, ¿qué herramienta le tenía que dar la mamá? Tenía el diálogo, porque ¿qué otra herramienta? Claro, la comunicación, el diálogo, hacerle entender que está para escucharle, que está para ella, que pueden hablar sinceramente, pero de hecho que la señora era muy autoritaria, esas señoras duras, fuertes, ¿verdad? Podemos decir, podemos justificar en el sentido de que era mamá y papá a la vez, ¿verdad? Pero igual no se justifica de esa manera. Claro, no, es muy importante esta comunicación que no es fácil si uno quiere comenzar a comunicarse con el hijo cuando cumple 15 años. Uno tiene que hacer eso desde el inicio, ¿verdad? De esa conexión, yo siempre hablo de la conexión de la mamá o del papá con los hijos. Bueno, no es nada más que la relación. O puede tener una relación, pero si no existe esa conexión, entonces van a seguir siendo padres, hijos, pero no va a haber esa confianza. Claro, esa conexión positiva. Y bien dicho, desde el inicio, desde que, en el caso de la mamá, desde que el bebé está en el vientre, él ya siente, el bebé ya siente, ya sabe, ¿verdad? Entonces, esa conexión y ese diálogo no tiene que agotarse. Probablemente muchas veces, no, no, te quiero escuchar, ya te plagueas otra vez, van a decirnos, pero no por eso, no por eso vamos a dejar, tenemos que ser insistentes también nosotros, así como ellos saben insistir, vamos a insistir también nosotros. Claro, claro, no tirar la toalla. Es un proceso todo esto. Bueno, y tenemos otro material, señor director, que habla del beneficio para los docentes. Vamos a ver, por favor. Beneficio para los docentes. Un docente que cuenta con los padres, representantes y responsables, no solo como apoyo en el aula, sino como acompañantes pedagógicos dentro del proceso de planeación, ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos educativos, tiene una ventaja comparativa inmensa, puesto que tiene una gran parte del camino andado. Ya nos requiere de convencer a la familia para que continúe en la casa la formación que empezó a recibir en la escuela. Así mismo, y eso es justamente lo que estábamos diciendo. La educación es transmisión de conocimiento y donde se da en primera instancia, en la familia, luego la escuela. Y cuando el docente ve que esa conexión justamente positiva, ese acompañamiento existe entre padres e hijos, se les facilita el trabajo y también asumen un rol más de respeto hacia esos jóvenes, porque tenemos diferentes circunstancias también, ¿verdad? Entonces llega a encuadrar más toda la situación de enseñanza, de aprendizaje. Una herramienta muy importante para que se dé esta situación y que podamos ver que tanto los docentes como los padres están bien conectados es justamente en la elaboración del PEI, porque en la elaboración del PEI el proyecto educativo institucional se hace dentro de la comunidad educativa, forman parte de esta elaboración. Directores, docentes, padres, alumnos, equipo técnico, administrativo de la institución. Toda la comunidad educativa forma parte de la elaboración, de la construcción del PEI de la institución. Entonces eso se refleja en el trabajo durante el año escolar. ¿Y qué es el PEI? ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que refleja? Justamente el PEI refleja lo que es la institución, su visión, su misión, ¿verdad? Y dentro del PEI se establece los proyectos y los programas para el año escolar, ¿verdad? Por decir, en el mes de junio, aparte de los exámenes de esa etapa, vamos a tener la fiesta de San Juan. ¿Quién va a estar involucrado en la fiesta de San Juan? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con lo recaudado? Entonces toda la comunidad educativa forma parte y se ve, por supuesto, mejor resultado a que haga solamente el director o la directora escondidas o que solamente un curso o un grado. No. Ahí toda la comunidad educativa se ve involucrada. ¡Qué fantástico! ¡Qué genial! Me parece muy, pero muy bueno. Vamos a ver este otro material, señor director, si le parece, que habla de consecuencias de la falta de acompañamiento de los padres. Vamos a ver. Consecuencias de la falta de acompañamiento de los padres. Por lo general ocurre que, al pasar los hijos a grados superiores, los padres van alejándose e involucrándose menos en las actividades escolares. Esta es una de las principales causas que afectan los resultados en términos de calificaciones. No existe una continuidad entre lo que trabajan los niños en el aula y la forma en que hacen sus tareas en la casa, por la falta de supervisión que debe ser constante para que el estudiante logre definir su aprendizaje. Estabamos hablando anteriormente que este acompañamiento debe ser constante, pero ojo, en cuanto a las tareas escolares tenemos que poner límites. No podemos hacer de padres y maestros y realizar toda esa tarea del hijo. Nosotros recibimos en las escuelas hermosos trabajos. Y ya sabemos de repente de dónde viene, ¿verdad? Entonces, no solamente una vez, sino durante todo el año escolar, linda letra, lindo trabajo, todo, pero eso no se refleja después en la evaluación. ¿Por qué? Porque el joven, el niño, el adolescente no se vio involucrado en ese trabajo, entonces uno puede responder adecuadamente. Pero, licenciada, yo le voy a decir una cosa, como padre también, hablando como padre también, tenemos que poner un límite en la cantidad de trabajos para la casa que le dan a los chicos, también. De repente, voy a decir, que lo que le enseñan en el colegio, sí, todo tiene que hacer en la casa. Hay colegios y colegios, ¿verdad? Hay escuelas y escuelas, hay docentes y docentes, pero no se puede exagerar. O sea, se tiene que pasar tres horas haciendo cosas que son cuatro o cinco horas que están en el colegio. O sea, no puede ser. No, ¿es correcto? Eso a mi manera de ver. De hecho, de hecho que los límites siempre, el término medio... Se rige la licenciada con lo que le dije. No, no, estoy pensando en mi rol de mamá, que a veces yo también protesto, zapateo y me enojo, porque de repente estoy en la oficina hasta las cinco, después me voy, tengo una adolescente en casa todavía que está buscando mi apoyo, que está esperando, y entonces cuesta un poco llegar a esos límites. Y bien dicho, ¿verdad? Hay docentes y docentes, hay padres y padres, hay alumnos y alumnos. Entonces todo eso tenemos que poner en una balanza. Yo pregunto, ¿el ministerio o qué sé yo? No sé, eso depende de cada colegio. No hay así un perfil de, no sé, qué cantidad o cómo cuantificar las horas que los chicos van a estar haciendo esos trabajos que le dan para la casa. Porque muchas veces tienen, incluso en los colegios que son, o sea, los públicos tienen hasta el mediodía, ¿verdad? Pero muchos privados tienen hasta la tarde y después vienen otras con millones de cosas. Eso no es justo, los chicos tienen otra cosa además de estudiar, tienen que hacer otras cosas. Claro, de repente no es justo. Pero ahí amerita un poco también ir a visitar y ver por qué están llevando demasiadas tareas. Claro, la involucración. Claro, no, pero muchas veces ocurre que no utilizó adecuadamente su tiempo en la escuela. Esa tarea tenía que haberlo hecho en clase, pero prefirió estar charlando, mirándonos, entonces lleva todo a casa. Y la mamá piensa que le dio la maestra todo. Claro, claro, también eso ocurre. Entonces eso tenemos que mirar también. Y ahí está, ese es el acompañamiento que tenemos que hacer a nuestros hijos, ver, involucrarnos, acercarnos, porque está llevando mucha, mucha tarea. Claro. Nos vamos y nos encontramos con grandes sorpresas en el colegio, ¿verdad? No, ese ya tenía que ser aquí, no terminó, por eso llegó. Claro, claro. Y también algo que no le pregunté, pero me parece importante, es cuando los chicos inician la escuela o el colegio, la importancia de poner horarios y de manera que esto ya sea después vayan, o sea, van creciendo y van llevando eso. Pero al inicio, cuando son chiquitos, uno tiene que ayudarles a poner, bueno, esta es la hora para hacer los deberes, o esta es la hora para estudiar lo que diste en el colegio. Ahora arregla tu mochila, prepara todo, ya queda para mañana, entonces llevas todo y no te olvidas de nada. O sea, ese tipo de disciplina que solamente en la casa se puede lograr. Claro, esos son hábitos y son hábitos positivos. El chico, la chica, la niña, el niño que asume ese hábito correctamente no va a tener dificultades y eso lo sabemos perfectamente por experiencia. Pero desde pequeñito, así mismo, ¿verdad? Es hora de tarea, es hora de descansar un rato, es hora de merendar, después vamos a seguir con la tarea. Esos hábitos no se borran. Claro, y después ya cuando son grandes ya no necesitas decirle porque solo, ya sabe que en algún momento del día ya él mismo se pone su horario y hace. Corre solo, corre solo eso, ¿verdad? ¿Cuántos niños, cuántas niñas están solas en casa porque sus padres tienen que salir? La mayoría. La mayoría, pero si tienen ese hábito, pueden tener en casa su computadora, pueden tener su equipo de sonido, pueden tener su celular última generación, pueden tener todo, pero si tienen ese hábito, todas esas distracciones nos van a contar a la hora que tienen que hacer algo y eso es por experiencia. Sí, así mismo, y eso es importante, contarle a la gente, a los padres que tienen todavía los hijos de chicos, es el momento, inviertan un poco de tiempo en crear ese hábito porque después la cosecha es maravillosa, porque después ya solo están ya con sus horarios. Ni más ni menos, así mismo. Así mismísimo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando sobre este tema re interesante, volvemos ya. Continuamos con este tema súper importante, acompañamiento de los padres en el proceso educativo con la licenciada Otilia Ríos, ella es psicóloga y docente, jefe del Departamento de Participación Estudiantil y hablábamos de qué importante somos los padres en todo este proceso, que no se puede separar nada más de la educación en la casa y la educación en el colegio o en la escuela, sino que está mezcladito eso y qué importancia tiene nuestra presencia, que no necesariamente tenga que ser horas y horas esa presencia, sino marcar en los, creando hábitos en nuestros hijos y de esa manera le damos una herramienta fantástica para que sean independientes también. Claro, creando hábitos positivos todo se logra y verdaderamente la escuela es una prolongación de la familia y la familia es una prolongación de la escuela, o sea, están mezclados, tienen que asumirse. Los maestros, los docentes dentro de su papel, de su rol orientador también deberían conocer un poquitito. Hoy Juancito está con una cara diferente a lo que es habitualmente. No me cuesta nada como docente acercarme, ¿te pasó algo hoy? ¿Qué pasó? ¿Me podés contar qué importante se siente ya ese niño o esa niña con esa palabrita, con ese abrazo? A veces solamente un abrazo están necesitando, porque ellos tienen también, ellos sienten como nosotros, como los adultos, no porque sean chicos, porque sean menores, porque sean niños, no sienten o no puedan hablar o no pueden expresar. Ellos sienten también, a lo mejor muchas veces mucho más que nosotros, porque no saben manejar todavía esa situación de conflicto. Bueno, pero eso sería lo ideal, que el docente pueda darse cuenta, pero muchas veces vamos a la realidad, dependiendo de qué, si son colegios privados, bueno, todavía, pero en escuelas públicas, licenciada, usted sabe, hay muchos alumnos, hay poco tiempo, los docentes están con mucha carga de trabajo porque tienen diferentes cursos o colegios o escuelas. Entonces, es también, no, es el docente ideal que puede mirar la carita del niño y preguntarle. Eso sería lo ideal y ojalá suceda, pero muchas veces no le da el cuero al docente. Claro, por la cantidad misma, pero justamente por eso yo digo un minutito nomás, porque cuando vamos a hablar con el maestro o con la maestra de nuestros hijos, perfectamente nos quitan la radiografía, les conocemos perfectamente a nuestros alumnos. Entonces, ese un minutito mientras tomamos lista, nosotros ya nos percatamos. Entonces, eso nomás no es mucho pedir, ¿verdad? Y tampoco es de todos los días. De repente no ocurre todos los días eso en una misma sala, ¿verdad? Entonces, ver un poquitito, hacer que esa prolongación de familia también llegue a la escuela y esa prolongación de escuela llegue a la familia. ¿Y qué hacer cuando viene un hijo y dice, ay, es que esta profesora me odia? ¿Qué hacer como padres? Y escuchar un poco, ¿por qué me odia? ¿Cuál es mi parámetro para decir me odia? Porque me dio mucho trabajo, porque me dio mucha tarea, porque me corrigió lo que yo hice mal y me puso un mal, ¿verdad? Porque siempre me culpa de todo lo que pasa. Hay que ver, ¿verdad? Y si es constante. Hay niños que a la hora de la escuela me duele la cabeza, me duele la panza. Es una señal de alarma también. Ver un poco qué está pasando. ¿Será en el grado con algún compañerito? ¿Será con otro? ¿Será la maestra? ¿Será el maestro? También ocurre. Somos seres humanos y todos estamos a expensas de cometer errores, de cometer injusticias incluso, ¿verdad? Entonces ver, pero escucharle. Siempre digo, si nosotros los padres no escuchamos a nuestros hijos, ¿quién la va a escuchar? A sí mismo. Entonces escuchémosle y acerquemos, veamos qué es lo que está pasando antes que eso sea grande, antes que llegue a una situación donde a lo mejor ya no tenemos marcha atrás. Es súper importante lo que estás diciendo, licenciada, porque muchas veces los padres, por poner una autoridad y para que el hijo también respete la autoridad del maestro, no escuchan o no le escuchamos. Cuando viene un reclamo y dice, esa profesora me odia o me hizo tal cosa o lo que sea, es como que no le escuchamos. No, vos seguro te portaste mal, tenés que hacerle caso a la profesora. Y a lo mejor la profesora es una bruja de verdad, porque también pasa. A lo mejor le tratan mal, porque también pasa de todo. Hay buenas y malas. Pero si nosotros los padres no le escuchamos a nuestros hijos y no nos vamos a poder mirar y a ver, involucrarnos un poquito, ¿cómo vamos a saber cuál es la realidad? De hecho que tenemos que darle un voto de confianza a nuestros hijos y escucharle primero, justamente esa frase, ¿quién sabe qué hiciste? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos al decir, mi papá, mi mamá luego no me cree? Claro, la autoestima por el piso. Claro, entonces voy a ser, voy a ser, total no me van a creer luego. Entonces ese voto de confianza es primordial. Escuchémosle primero, veamos qué pasa y después si realmente la maestra le regañó o le dio un mal resultado porque nuestro hijo se merecía, bueno, encaminar ese error. Vamos a encaminar ese error, escucha, no tampoco, viste, te dije luego, vos luego, no. Eso es mandarle al hijo, al niño, a la niña, ¿verdad? Para que su autoestima deje de funcionar incluso. Así mismo. Bueno, tenemos otro, nosotros, yo voy a seguir charlando, me olvido de los materiales. Vamos con este material, por favor, que habla de los tipos educativos, de estilo educativo en la familia. A ver. Tipos de estilo educativo en la familia. Estilo educativo democrático. Los padres tienen a sus hijos como sujetos activos en el proceso de socialización y desarrollo. Esto promueve la progresiva independencia y responsabilidad de los hijos. Estilo educativo autoritario. Los padres estiman que la educación ha de fundamentarse en el estricto cumplimiento de normas inmutables. Los niños son vistos como sujetos pasivos. Las normas están fuera de toda crítica. Estilo educativo permisivo. Los padres son cariñosos y atentos con sus hijos. Piensan que los niños han de desarrollarse por sus propios medios y que deben de interferir mínimamente. Estilo educativo indiferente. Los padres no son muy responsables. La implicación emocional es baja y el nivel de exigencia también. Intentan que la educación les ocupe el mínimo esfuerzo posible. Acceden a los deseos de los hijos si esto hace que sea cómodo para ellos mismos. ¡Guau! ¿Es así? Así mismo es. Incluso en el estilo educativo democrático, ¿verdad? Tenemos que saber muy bien que dentro de la democracia, el padre, los padres, deben poner límites también. Tiene que haber un rasgo de autoridad. Porque si no, ¿dónde vamos a parar? Tampoco podemos dejar que ellos están creciendo, nuestros hijos están creciendo y tienen que crecer de la mejor manera posible. Y no estamos haciéndoles crecer bien. Ah, bueno, puedes hacer lo que querés. Es en el estilo permisivo, ¿verdad? Dejan, puede hacer, incluso cuando llegan a la adolescencia, cuando pasan en el nivel medio, no, ya está grande, ya puede manejarse solo. Pero sabemos que no es así. Sabemos que ellos necesitan nuestro acompañamiento. Sabemos que ellos necesitan esa voz de aliento. Sabemos que ellos necesitan, hiciste bien, te felicito, qué orgulloso, qué orgullosa estoy de vos. Qué alegría le damos así a nuestros hijos. Cómo le estamos haciendo un bien, y un bien para la vida, como dijimos anteriormente. No solamente a nivel escolar. Aquel padre permisivo también le está haciendo mucho daño a su hijo. Le dejamos de lado. Le damos permiso para todo. Y después, ¿qué ocurre con eso? No solamente a nivel escolar. Le damos permiso. Hoy tenemos una... Nos vamos a encontrar en la casa de tal o cual compañero o compañera. ¿Qué hacemos? Ah, sí, cómo no, andate. ¿Supervisamos que realmente estén ahí? ¿Conocemos quiénes son? ¿Supervisamos que estén haciendo el trabajo, como dijeron? ¿Sabemos quiénes son los padres? ¿Sabemos quiénes son los amigos de nuestros hijos? Muchas veces no. Y por ahí vienen otras circunstancias también que después lamentamos. En cuanto al estilo indiferente, esos son los padres que piensan que de repente sus hijos son cactus en el desierto. Pueden crecer ahí solitos a lo que Dios es grande con tal de, de vez en cuando, una lluviecita de regalo. Bueno, te doy esto, pero déjame tranquilo, no me involucro, no. Y aquí llegan esos niños. Llegan después a tener situaciones ilícitas de comportamiento. No son ni felices en su vida social, ni en su vida escolar, ni en su vida familiar. Y son los más propensos a tener dificultades emocionales después. Pues qué importante esto, esto por favor, ir aprendiendo. Bueno, tenemos otro material que habla de los puntos claves para realizar un óptimo acompañamiento escolar en casa. Eso es justamente lo que queremos saber. A ver. Los puntos claves para realizar un óptimo acompañamiento escolar en casa. Tener una buena comunicación con el plantel escolar, actuando de manera coherente y coordinada. Disponer de un espacio de estudio en casa bien iluminado, sin ruidos ni objetos que puedan distraer a su hijo. Ayudar a su hijo a marcarse objetivos y a planificarse para conseguirlos. Valorar el esfuerzo, la constancia, la dedicación y el progreso de su hijo en sus tareas diarias. Aplicar en las tareas diarias de casa los aprendizajes que se hacen en la escuela. Al reconocer todo eso estamos teniendo valores, valor de respeto. Valor de honestidad, valor de que trabajemos en equipo padres, docentes, hijos. No es soltarles nomás, es tenerles ahí a la vista, es compartir con ellos y es compartir con la comunidad educativa también. Dentro de la comunidad educativa, con los docentes, con los directores, es la mejor manera y la mejor herramienta que podemos darle a nuestros hijos y a nuestras hijas para que se desarrollen y para que se den cuenta que papá, mamá o familia está trabajando en unión, en comunión, en unidad con mi institución educativa, con mis docentes, con mis directores. Eso ayuda mucho a un crecimiento sano. Claro, 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 súper importante. Bueno, y además, licenciada, nosotros estamos en redes sociales y la gente quiere saber, están viendo el programa, quieren saber, hay consultas y vamos a ver esa primera consulta, por favor. A ver, ¿quién está ahí? Isabel de San Antonio dice, a la hora de elegir la institución para el estudio de los hijos, ¿qué impulsará su gusto por el estudio? ¿El nivel de enseñanza o estudiar donde lo harán sus amiguitos? De hecho, que el gusto por el estudio se va a dar con el proceso en sí. La institución donde va a estudiar, de hecho, nos corresponde a los padres ver de acuerdo a nuestras posibilidades, a la cercanía de nuestra casa o de camino a nuestro trabajo. Hay muchos factores que inciden en eso, pero por sobre todas las cosas tenemos que saber que tenemos que elegir lo mejor para nuestros hijos. Ellos son los que van a ingresar a esa institución, ellos son los que van a crecer, ellos son los que van a asimilar ese aprendizaje formal que se da en las instituciones. Entonces, depende de eso. Y el acompañamiento, como estamos diciendo constantemente, va a ser primordial. No es ir a dejarle nomás en una institución. Recuerdo también otra anécdota, cuando un señor vino a la institución, el primer día de clase le dejó a su hija, a una nena le dejó, y nos dijo, aquí les traigo, les dejo, pueden hacer lo que quieren. Si les tienen que pegar, peguenle, si no les tienen que pegar, no le peguen, que si yo, pueden hacer lo que quieran. Es como ir a dejar una mercadería en la institución. ¿Cómo va a decir si le tienen que pegar? Nos dijeron. Y costa que dijeron en guaraní, que suena más magníficamente grande todavía, ¿verdad? En guaraní, hay cuestiones que nunca se borran de nuestra experiencia de docente. Uno de esos es aquello, ¿verdad? Ahora, con respecto a que llevarla a una institución porque van a estar sus amiguitos, tampoco, ¿verdad? Es un parámetro. Otro, como somos seres humanos sociales, sociables, van a ser nuevos amiguitos. Van a ser nuevos amiguitos en la institución donde estén. No porque su vecinito, su amiguito están tal o cual institución, pero a mí como mamá me queda re mal esa institución, pero por llevarle con su amiguito le llevo, no sería lo adecuado. Porque si me queda mal, hay muchas cosas que no voy a poder cumplir. Hay muchas cosas que no voy a poder acompañar, hay muchas cosas que no voy a poder hacer. Y ahí se hace un quiebre nuevamente. Entonces, ver el lugar donde pueda llevarle verdaderamente y poder acompañarle, ellos van a ser nuevos amigos, ellos van a tener, se van a socializar. De hecho que se van a socializar sin problemas, entonces. Perfecto. Sin. Perfecto. La respuesta ya está ahí. Hacemos un corte a la vuelta, parte final de nuestro programa. Volvemos ya. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa con la licenciada Otilia Ríos, psicóloga y docente, jefa del Departamento de Participación Estudiantil del Ministerio de Educación y Cultura, le queremos agradecer, licenciada, la presencia en el programa y todo lo que nos estuvo comentando, que fue de mucho provecho para todos. Ha sido un placer. Y resumir un poco en esto, nuestro rol de padre no termina cuando nuestros hijos salen de casa. Nuestro rol de padre es de por vida. Escuchemos a nuestros hijos, sintámonos alegres con sus experiencias positivas, apoyémosles en las dificultades y para crear en ellos una conciencia, un espíritu crítico, un espíritu crítico dentro del respeto, de la honestidad que les hará ciudadanos de bien y les hará crecer en forma buena para enfrentarse a la vida cuando tengan que hacerlo. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. A ustedes por la invitación. Les esperamos en un próximo programa. Y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una revisación de Alicante.